¿Qué es el gobierno vasco? El gobierno vasco presenta su proyecto de cuantía de la RGI para 2019 y será aprobado en el Parlamento Vasco. Y como en los últimos siete años, se decide aplicar un sustancial recorte en su importe. Cabe recordar que según la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social, la RGI debería estar en un 88% del SMI para las personas desempleadas o con empleos precarios y un 100% del SMI para pensionistas. Y esto en la realidad no es así. En el 2017 la RGI aumentó un 1,6% y el SMI un 8%. En 2018 la RGI un 1,5% y el SMI un 4%. Y este año 2019 el SMI ha subido un 22,3% y la RGI lo hará un 3,5% según esta propuesta del gobierno vasco. También hay que recordar que desde el 2012 se viene aplicando un recorte del 7% en la cuantía de la RGI. Estamos hablando de que hoy día las personas con empleos precarios o en paro deberían estar cobrando una RGI de 924 euros y están cobrando 667. Estamos hablando de un recorte de 257 euros al mes según lo que exige la actual normativa, que es su propia ley. Para los pensionistas es peor todavía porque están cobrando 765 euros cuando por ley deberían estar cobrando 1.050 euros. Y bueno, pues seguiremos aquí peleando para que estos recortes no se vayan a cabo, pero bueno, está claro que el gobierno vasco sigue en estas dinámicas de recortar y recortar año tras año. ¡Gracias!